Cada año la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho entrelaza nuestras raíces, nuestra identidad y nuestra pasión en una trama de colores y cultura. Vivimos 10 días mágicos, con artistas, artesanos, productores y más de un millón de visitantes que hicieron de este poncho una edición histórica. Detrás de cada detalle, de cada sonrisa y de cada aplauso hubo un equipo enorme, incansable y apasionado que ha trabajado por meses para que todos pudieran disfrutar de la fiesta más linda de Argentina y alrededores. Nos sentimos orgullosos de cada uno de nuestros trabajadores, de quienes corrían detrás de escenario y de quienes lo conducían desde arriba, de quienes cuidaron cada detalle para que el predio amanezca limpio y organizado, de quienes se encargaron de la logística, de los traslados, de organizar cada sector de exposición, de quienes nos cuidaron para que podamos disfrutar seguros, de quienes se encargaron de registrar y de mostrarle al mundo que en Catamarca tenemos la fiesta más grande y más cálida de invierno argentino. Gracias a quienes decidieron apostar por este poncho e invertir para que Catamarca tuviera una fiesta como se merece, grande, inclusiva y federal. Nos despedimos con el corazón lleno de emoción y pensando ya en el próximo encuentro. Hasta el Poncho 2025. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!